Saludos y bienvenidos a una edición especial del FedeBlog. Hoy no me acompaña Carlos de Corral, como viene siendo habitual, pero no me puedo quejar porque estoy muy bien rodeado por Sergio Jiménez, reciente campeón de España sub-18, que si hablábamos hace unos días con Andrea Revuelta, hoy lo hacemos con Sergio, que pocas semanas después, campeón de España. ¿Qué se siente? Muy feliz. En ningún momento lo esperaba, pero muy contento después de esto. Ojalá poder repetir esto. Y como cadete. Por si fuera más difícil todavía, a los sub-18, a los más mayores, les mojaste la oreja, que siendo cadete es muy complicado. Lo bueno fue que eligieron un buen campo para mí, sobre todo porque era ir concentrado en todo momento, y ir recto. Sí que me gustó la idea del campo para el Campeonato de España. Y cuarto Campeonato de España, si no nos equivocamos, porque ganaste tres en Pitch and Pad y este es el primero de campo largo, pero bueno, ya tienes una buena vitrina de Campeonatos de España. No me quejo, de momento no me quejo. ¿Cómo es la diferencia de dar el salto a...? Porque ser campeón de Pitch and Pad, fenomenal, pero al fin y al cabo, yo creo que por lo que más... Esto era un reto diferente, ¿no? Llegar a un campo largo, con ya los que compiten luego ya de verdad. ¿Cómo fue eso? En tema... O sea, con los amigos y tal, mucho mejor y todo el mundo me conocía y muchas mejores experiencias. Y ahora el Inter, ¿no? Ahora te vas camino del Inter. ¿Es tu primer Inter? No, es mi segundo. Segundo, vale, pero este vamos con equipazo, ¿no? Absoluto. Eres de los pequeños, pero llegas como Campeón de España y eso te da un poco más de estatus en el equipo. Un poco. Un poco, ¿no? Bueno, pues Sergio, mucha suerte. A vosotros. Que vaya bien y que, oye, que celebremos aquí más Fede Vlogs y más victorias. Vale, gracias.